Bueno, 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 amigos, sí, ha ocurrido. La televisión ha respondido al vídeo que les hice. Para aquellos que no sepáis de lo que estoy hablando, la semana pasada una cadena de televisión habló acerca de mi nuevo coche, acerca de mí, y comentó una serie de cosas que no eran ciertas. En base a esto hice un vídeo para mi canal en el cual comentaba qué puntos no eran correctos y el motivo del por qué no eran correctos. Bien, hasta ahí en principio se quedó el tema, o eso pensaba. Me doy cuenta de mi error al pensar esto esta mañana, cuando de nuevo me meto a Instagram y veo mensajes, varios mensajes de vosotros, informándome otra vez, Alfa Tío, han vuelto a hablar de ti y han comentado cosas que creo que nos van a sorprender a todos, quizá no de la forma que os pensáis. Yo os digo esto porque nunca jamás se ha dado el caso de que ocurra algo así con un youtuber, nunca, ahora me entenderéis. Pero antes de ver qué es lo que han dicho, me gustaría informaros de que yo ya era consciente de que esto iba a pasar. Al final del vídeo os comentaré el por qué. Asimismo también deciros que si me veis más apagado de lo normal en este vídeo es porque sigo malo y me encuentro fatal, aunque intentaré que no se note, ¿ok? ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y aprovecho, ya que hablamos de coches, para decirle al Fasniper97, que es un youtuber del que hablé la semana pasada, creo que nuestros comentarios no le sentaron muy bien, en ningún caso fue nuestra intención decirle que yo respeto muchísimo la profesión del youtuber, si el trabajo está ahí detrás, así que si hemos dicho algo que no le ha gustado, pues que... Y aparte que él entendemos que también hace prueba videojuegos, el Call of Duty, etc. No, porque seguramente, yo entiendo lo que dice este youtuber, seguramente si solamente hablamos del vídeo en el que presenta su nuevo coche, puede parecer algo que no es. Es decir, él ha conseguido, pues, recaudar o ganar un dinero en base a otro trabajo que nada tiene que ver con la compra de este coche. Así que lo respetamos mucho, que sabemos que hay mucho trabajo y, oye, en mi nombre, pues que nada, pues que lo siento y que un saludo desde aquí. Y que disfrute del Lamborghini. Y que disfrute del Lamborghini. Y aparte, guay. Fue encantador, ¿eh? Sí, conmigo también. Así que le mando un saludo. Ahora os diré por qué han hecho este comentario final. ¿Veis lo que acaba de pasar? La televisión acaba de reconocer un error públicamente y se han disculpado por ello. ¿Cuándo ha pasado esto? Y más aún, ¿cuándo ha pasado esto en referencia a un youtuber? Ya os lo digo yo. Jamás. Y por ello yo os pregunto. ¿Alguien se esperaba esto realmente? O sea, ¿alguien esperaba que un programa de televisión fuese a rectificar en sus palabras como lo han hecho? Porque yo en lo personal, no. No lo esperaba. Al igual que tampoco esperaba los mensajes que recibí por parte de este programa y por parte de esta presentadora. De la chica que lo ha comentado. Y es que veréis, al día siguiente de haber subido este vídeo o unas horas más tarde, no recuerdo exactamente. Tanto esta chica, esta presentadora, como el propio programa se pusieron conmigo en contacto por privado para pedirme disculpas. Para pedirme disculpas por lo que habían dicho, por lo que habían comentado. Y sobre todo de la manera en la cual lo habían enfocado. Por lo visto no era su intención que la información saliese de esa manera o no era su intención dar esa imagen de mí. Así que por ello, yo ya sabía que esto iba a ocurrir. Sabía que en algún momento iban a rectificar sus palabras. Lo que no esperaba realmente es que lo fuesen a hacer. Y mucho menos que se pusieran en contacto conmigo. Quiero decir, en el vídeo que subí la semana pasada, dije textualmente que no iba a hacer ningún tipo de acción legal. No iba a ir más allá. Con lo cual ellos no tienen por qué rectificar esto. De hecho, el motivo de la rectificación normalmente tiende a ser para evitar un problema legal. Problema que yo no iba a causarle. Luego entonces, quiero pensar que estas disculpas son realmente sinceras. Y que no están hechas para evitar un problema. Sino porque realmente se han confundido. Se han confundido al decir lo que dijeron de mí. Y al decir lo que dijeron de los youtubers. Que esto es un punto aparte. La verdad es que en lo personal echo de menos sobre todo que esta persona en concreto se disculpe por lo que dijo hacia mí y hacia mis compañeros. El hecho de que ser youtuber es no hacer nada y ganar mucha pasta. Pero bueno, pero bueno. Aún así como digo, disculpas aceptadas. Y sinceramente considero que esto debe servir como ejemplo. Como ejemplo de un paso adelante. Del tener la capacidad de poder reconocer un error y que no pase nada. Todos nos podemos equivocar. Considero que todo lo que dijeron era fruto de la desinformación. Como así lo expresé en el vídeo anterior. Yo por mi parte no tengo problema. Si algún día hay que dar la cara y explicar algo públicamente. Pueden contar conmigo. Al igual que estoy seguro que muchos compañeros míos youtubers. No tendrán problema en ir a donde sea y decir no. Esto es así, así y así. Y por supuesto no quería despedirme en este vídeo sin antes daros las gracias. Gracias a compañeros youtubers que se volcaron totalmente con esto que ocurrió. A vosotros, mis seguidores, que os volcasteis de una forma espectacular por redes sociales compartiendo el vídeo de todo. Y también en general a la comunidad de YouTube que respondió de una forma bastante contundente a todo lo que sucedió. Y ya digo, me sorprendió esa reacción. Así que os quiero dar las gracias. Y bueno, para aquellos que buscabais salseo en plan, madre mía, pelea entre alfa, no sé qué. No, no, no quiero salseos. Ya lo sabéis, no es mi estilo. Paso de esas cosas. Y si hago este vídeo es para que, al igual que en su momento comenté algo negativo que dijeron hacia mí. No tengo problema en comentar algo positivo que hacen hacia mí o hacia el resto de compañeros. Quiero decir, no es que tenga algo en su contra. No es ir a por ellos. No, simplemente dijeron algo que no estaba de acuerdo. Lo comenté. Ahora han comentado algo positivo. No tengo problema en que públicamente la gente sepa que han rectificado, como digo, y que han pedido disculpas. O sea, no me tiembla el pulso al hacer esta acción, ¿entendéis? También, por supuesto, no olvidar a la cantidad de abogados que se pusieron conmigo en contacto para llevar el caso si es que finalmente decidiese ir más adelante. Como dije, no lo iba a hacer, pero así también es algo que agradezco. O sea, darme cuenta de que cuando hay un problema real, cuando ocurre algo de verdad, tener tanta masa de gente que está dispuesta a apoyar o a ayudar, es algo que es muy bonito. O sea, es algo que de verdad aprecio y valoro muchísimo. Y ya está, poco más que decir. No hay que remover más el tema. Tan solo quería exponeros esto. Quería mostraros cómo han rectificado. Quería darle las gracias por ello. Y quería aceptar sus disculpas públicamente, al igual que compartir algo que, como digo, nunca jamás ha pasado en la televisión. Y menos aún, ya digo, referente al tema de youtubers. De decir algo, equivocarse, luego rectificar, jamás. Así que, como decía, creo que es un paso adelante muy importante y digno de tener en cuenta. Así que, poco más. Gracias de nuevo por el apoyo. Y lo dicho, mañana, si me encuentro mejor, estamos de vuelta en el canal. Como siempre, muchas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos. Adiós. Adiós.